Y muchas gracias, voy a dejar a la compañera Ahí está el que está monitoreando Empezando, dice el señor, no sea así Sí, compañeros, solo una recomendación Compañeros que están en el lado, del otro lado del puente, por favor No dejar pasar vehículos en este momento Tampoco motos, compañeros Disculpen ahí los compañeros, también tenemos ahí la lectura de los acuerdos Por la compañera Juventina López Buenos días, hermanos y hermanas Primero, gracias al creador por permitir concentrarnos Y por permitir traerlos a cada uno de ustedes en este espacio-lugar Gracias al padre por acompañar Por acompañar, bienvenido padre a todos y a todas Bueno, tal vez contrarrestar una de las publicaciones que hicieron nuestro contra Convocamos la conferencia de prensa Para dar a conocer nuestros acuerdos adquiridos en su momento Cuando muy nos concentramos la primera reunión de la coordinación con el equipo que estamos acá Los acuerdos que llevamos antes que nos concentrábamos acá en esa reunión Y los ratificamos públicamente para el pueblo de Retauleu Para el pueblo de Guatemala, para el mundo Quiero que conozcan antes de las acciones Nosotros tenemos alineamiento a las bases a todos los que estamos presentes Dice Primer acuerdo Primero, enfermos, pacientes con citas médicas que pueden transitar en el lugar Dos, trabajadores de salud del centro público Centro, centro de salud, hospitales y trabajadores Del instituto y ejército, PNC y bomberos municipales y nacionales Cuatro, viajeros extranjeros con vuelos en área Podemos orientar a extranjeros que hay una alternativa Si no están, nosotros le damos la vía Pero en otros espacios que no nos compete Decirles a otros puntos que pueden dar ese espacio para que pasen Eso ya sale de la competencia nuestra Entonces sugerimos a los con nacionales Que pueden usar una alternativa Utilizando el vía aérea de Retauleu para puedan transitar Nosotros aquí le damos el espacio que pueden cruzar Cinco Pueden cruzar vehículos pick-up Con gases, verduras, artículos, canastas básicas En horario de 8 de la noche a 5 de la mañana Para que todos En un principio nos decían Que no pasábamos a las personas Ni un momento hemos detenido A las personas con discapacidad Con problemas de salud Hemos permitido la orientación Se le ha dicho A todos los que estamos en la coordinación Y a todos los que están en los puntos Donde tenemos cerrado Se le ha orientado Que si pueden transitar Las personas Siempre cuando Que tenga una justificación O que se ve Con cualquier tipo de enfermedad Ni un momento Hemos detenido a las personas Queremos decir eso públicamente Para que esto se asume Y se dice la verdad Para que todos puedan Establecerse aquí Bajo esas condiciones Y a dicha No podemos detener a nadie Porque no podemos Detener a alguien No podemos abusar Contra la salud De un ser humano La salud es lo prioritario A cualquier persona En este momento Muchas gracias A partir de cuando Bueno A partir A partir Desde que nosotros Nos instalamos Y también a partir de hoy En el tema Por ejemplo De las verduras De frutas Pueden transitar A partir de las 5 De las 8 De la noche Perdón 8 de la noche A 5 de la mañana Bajo control Nuestro Que estamos acá Solo con vehículos Pequeños No pueden transitar Vehículos pesados Porque es un riesgo Para la población Que estamos acá Eso no se llama sitio Así Sitio Cuestión de sitio No se llama sitio Creo que Creo que estamos Fuera de Fuera de contexto Entonces Eso sería A todo el público Para que se considera Y se toma Mucho en cuenta Lo que estamos Diciendo En este momento Para que se pueda Asumir Y cualquier situación Pueden abocarse Con nosotros Está la coordinación Para que podamos Resolver Cualquier inconveniencia Estamos para Resolverlo Y estamos En frente de esto Desde las 8 de la noche Para las 4 de la mañana Hay vía libre 5 de la mañana Ya no es La calle Que queda libre Sino que Está bajo control De la seguridad De los dos puntos Que están acá En este lugar Solo se permitirá Verduras Nada más Verduras Frutas Con vehículos Pequeños Pequeños No así Vehículos pesados No tendrán Pasos acá Igual la gasolina Pero el combustible Es importante Bueno gas Gas específicamente ¿Verdad? ¿Se maneja nacional eso? Es importante No Es importante Articular la conferencia De prensa Para ir dejando Claridad En el caso El consejo El ministro Jorge Pichol Preguntaba Un reto De la gasolina En el horario De 8 a 5 de la mañana Que se va a estar De vehículos Pequeños Que no hay Una definición De que es un reto Pequeño Teníamos claro Que era un pequeño Camión Que siquiera Lleva Una buena cantidad Es un camioncito Solo Pico De dos toneladas De dos toneladas Solo Pico De dos toneladas Para evitar Cualquier riesgo Que puedo causar Aquí en este lugar Al momento En que El vehículo Llega Desde el altiplano Que es de donde Se van a mover Hacia acá Va a haber un control En la parte Esta de Pulva Y uno En la parte De San Sebastián No solamente Pasará con el de Pulva Para habilitar Los el paso Pero Pero Quisiéramos saber Si este abastecimiento Es para los mercados O es un abastecimiento Bajo control Porque queremos Evitar Queremos evitar La especulación Es decir Los altos costos Los altos costos Que el mercado Ha venido cobrando La verdura Y es que si alimentamos Esta posibilidad De hacer Este tipo De negocios A lo mejor A mayor escala Para los comerciantes Necesitamos saber eso Hacia donde va A un estado Pero más adelante Bueno Efectivamente Buenos días A todos y todas Efectivamente La coordinación Ha determinado Que Pues Sean Esas las condiciones De paso Ya lo decía La compañera Por los hechos De vulnerabilidad Que se pueden dar Con la población Sin embargo Nosotros Creemos Que Hay que seguir Afinando Los detalles De movilización De las verduras De los Este Demás artículos De consumo diario De la canasta básica Vital Para la población Por eso hablábamos En algún momento De estos artículos De la canasta básica Y Para que sea vital Pues Habría que incluir El gas propano Que es una condición Que la población Que ha hecho sufrir Mucho a la población En estos días Pero Vamos a tener que hablar Con los que Están interesados En En Trasladar Ese tipo de productos Para ponernos de acuerdo Con aquellas condiciones Que no han sido Tomadas en cuenta Porque no somos Los expertos En la materia Deberíamos entonces Este Considerar Algunas otras situaciones Pero Son arreglos Que se Tomarán Con esta directiva Que ustedes ven Acá en este momento Y creemos Que son Cosas que Hay que ir afinando Hay que ir aprendiendo Como población También Porque Pues no todos Tenemos la pericia En el transporte De ese tipo De productos Se habla también Que el combustible Se va a transbordar A través de pick-ups ¿A dónde va a ir El combustible? Sabemos que en pick-ups Solo se pueden llevar Canecas nada más Exacto Esas son las condiciones Que tenemos que tratar Todavía Esperamos que los interesados En esa materia Puedan acercarse Para discutir De qué forma Podría ser De qué forma Podría ser Pero no tenemos Claridad aún De cómo podría ser Porque como les digo No sabemos Qué condiciones Tienen ellos Para el transporte De ese tipo De productos Medios de comunicación Y todas las personas Presentes Yo quería hacer Una pequeña aclaración Con respecto A la movilidad De los alimentos Que existen Desde el altiplano El día de ayer El día de ayer Nosotros Yo como medio De comunicación Acompañando A una comitiva Que se armó Desde el Palmar Que está cenando Hacia la aldea Calahuachenco Pues puesto A la problemática Que existe Del abastecimiento De alimentos Dirigimos Hacia Sunil En fin Hubo una sandera Con respecto A esa situación Que a todos Nos está causando Una problemática A ello Dirigentes de Sunil Se negaron A transportar alimentos Hacia el sur En este caso Nos dieron 48 horas Para poder Solucionar Y analizar Esta situación De esa manera El paso de Sunil Pues también Lo expresaron Estaba bloqueado Para poder Transportarlos En los hombros Y llegaron A un acuerdo El cual pues Se salió de las manos En su momento Ahí en Calahuaché Porque es uno De los bloqueos Que se ha estado Instalando 24-7 La cual Es que Así como ellos Expresaron en Sunil Que no podían ir Vendedores de fruta A su pueblo A vender Porque dijeron Ahí sí que Explícitamente Que los iban a mandar A allá saben dónde La misma situación Hicieron los de Aldea Calahuaché Cuando productos Del altiplano Vinieran aquí Porque no les iban A dar el paso Entonces Eso considero yo Que deberían De crear un análisis Para ver de qué manera Yo puedo ser el mediador Porque yo vivo allá Con estas personas Y ver a qué solución Llegamos También por medio Del señor alcalde electo De San Felipe Retableu Que es el que está Dirigiendo Este comité Bueno efectivamente Ustedes recuerden Que para Tener acceso A Retaluleu Hay diferentes rutas Y hay diferentes pueblos No vamos a depender Únicamente de Sunil Pero vamos a respetar Su posición Porque ellos también Son pueblo Pero está Sololá Está Este Chimaltenango Está Guatepeque La parte alta Entonces hay varias Varias formas De llegar a Retaluleu Y de abastecer A Retaluleu Pero por supuesto Vamos a estar trabajando Ese tipo De vínculos Que en algún momento De afinarse Vamos Tenemos como guatemaltecos Que superar Los problemas De articulación Que hay Y por esa razón Está nuestro enviado especial ¿Verdad? Ahorita Mediando En la capital Para que Este Puedan Darse las condiciones Y que la población No sea la perdedora Sino seamos Los protagonistas Del cambio Que Guatemala Necesita Compañeros Bueno Tenemos Noticias Tenemos conocimiento De que efectivamente Hay parte De las agrupaciones Que estamos conformadas Aquí Que tienen Responsabilidad En los Diferentes bloqueos Pero a los que Nosotros vemos aquí Vamos a ser responsables Única Y exclusivamente De este tramo Carretero Que es el Zarco Y el puente Carlos Castillo No podemos No podemos No podemos En ningún momento Hacernos responsables De actos Que no En los que nosotros No estamos involucrados Bueno ¿Qué pasaría hoy? La fiscal Sale a dar una conferencia De prensa O sale con su video Dando Esas declaraciones Parece que exige También que sean Desalojados Ustedes ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué medidas? ¿O tienen algún Enlace En la ciudad capital? Bueno Este Está todo un pueblo Reclamando justicia Está una corte De constitucionalidad Que avala Prácticamente Las manifestaciones Pacíficas Del pueblo Pero esto es una cosa Que nosotros Ya nos veíamos venir Todos Los guatemaltecos Y guatemaltecas Sabemos Quienes son ellos Cuáles van a ser Las maniobras Que utilicen Sin embargo Pues nosotros Si creemos Que al final El soberano El soberano En la república De Guatemala Es el pueblo De Guatemala Y nosotros Vamos a A permanecer En estos lugares No vamos a Liberar las calles Y vamos a llegar Hasta las últimas Consecuencias Para que ella Renuncie Esa es la posición Nuestra ¡Vamos! 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 Dentro todo Por ahí Nos preguntaban De los granos básicos Incluye Los granos básicos Dentro de la canasta básica Para aclarar A los amigos Incluye Dentro del paquete Que estamos Teniendo los acuerdos Dentro de esta ruta Que nos corresponde A nosotros Otra cosa Yo tengo un contacto Directo Con una persona Que se mantiene Allá en el mayoreo De verduras Ahí en Zunil Precisamente Antes del bloqueo Esta persona Pues acaba de comentar Ahorita Si podría pasar Él aquí Por el Zarco Hacia Guatepeque Y ustedes Pues obviamente Han dado la respuesta Como vuelvo a repetir Esta persona Pues no tiene Movilización Para cruzar Hacia Hacia Las diferentes rutas Que existen Por medio de Quetzaltenango En este caso Pues tendrían que Él tendría que descender Por toda la ruta Cito Zarco Y ver de qué manera Pues solucionar Las problemáticas Que existen En los puntos de bloqueo Los cuales están Santa María La estancia de la cruz Y Calahuaché El Palmar Quetzaltenango Y pues Diferentes puntos Que hay en la ruta Hacia Hacia acá El Zarco Bueno Efectivamente Mire Yo creo que Como se llama Que hay varios puntos Que como Organizaciones No hemos No hemos tratado Hay temas Por resolver Pero yo creo que Una salida importante Sería que Estos proveedores Se comuniquen Con nosotros Vamos a postear En las redes sociales Las organizaciones Los responsables De las organizaciones Y los números De teléfono Para que puedan Contactarnos Y de esa manera Ir articulando Este A la sociedad Guatemala Para que Juntos Podamos Realmente Ver Transformar A nuestro País En un País Diferente Libre De corrupción E impunidad Consideramos Como comunicadores Sociales Retaltecos Que es bueno Proteger A la población Retalteca Y si en algún momento Hemos abogado O hemos sugerido Que se pueda Realizar esta acción Queremos también Que la acción Termine por beneficiar Principalmente Al pueblo Retalteco Aún cuando Aún cuando Aún cuando Respetamos También El derecho Que tiene La persona En referencia De poder llevar Sus productos A Putepeque Sería como Muy importante Crear Un Condicionamiento Para que parte De la carga Se quede En Retalteco Si no No vamos A subsanar Las deficiencias Que el pueblo De Retalteco Ya empieza A tener Porque el pueblo Unido Porque el pueblo Unido Hemos sido Explícito En nuestra Conferencia De prensa Solo agregarle Un poquito De más Vamos a estar También monitoreando Los precios Que no especulen Con los precios Y pedimos A la población Para que vean Entendemos El costo El combustible Pero no deben De alterar El precio Seamos justos Para el pueblo De esta manera Hemos concluido Nuestra conferencia De prensa Muchas gracias Para todos Y todas Porque el pueblo Unido Porque el pueblo Unido Vamos a ser Unido Muchas gracias Y estén atentos En cualquier momento Vamos a hacer conferencia De los avances Que vayamos teniendo Durante el proceso Del día Muchas gracias Nos vemos En un momento Por ahí está La conferencia De prensa Se ha dicho Que desde las 8 De la noche A 5 de la mañana Permitirá El paso De los camiones Con alimentos Cuando hablamos De alimentos Es verduras Frutas Y entre otros Es lo que Pues han dicho Por acá Así que lo saben A través de la conferencia De prensa Han dado a conocer Sobre estas medidas Que se seguirán tomando En estas manifestaciones Aquí en el cruce Del zarco Octavo día Ya de manifestación En el cruce Del zarco Usted ve la transmisión A través de Candano Tirretalteco A través del 101.1 Y Benedicto Gómez También estamos Enlazados Gracias Agropecuaria La Milpa Y el ganadero Sí señor Agropecuaria La Milpa Y el ganadero Gracias también A Chepe Motos Frente al salón De los jubilados En Rebo Está Chepe Motos Casa musical De todo Para equipar Su hogar Casa musical A Chepe Motos